Pueblos de los acantilados, Porto Vénere, Cinque Terre e islas alrededor. El pueblo montañoso de Porto Vénere está localizado en la costa oeste de Italia hacia el final de la Riviera Italiana. ¿Qué es lo que cuelga de estas redes en el mar? Son mejillones. Estos crecen grandes y sabrosos en un agua de mar tranquila con abundante pláncton. Porto Vénere fue originalmente construido como un puesto de avanzada del puerto de Génova, que prosperó en el siglo XII. Las casas altas, construidas muy apegadas unas de otras en línea, constituyen un muro exterior. De hecho, el pueblo entero es una gran fortificación mirando al mar. Al final del cabo se encuentra la Catedral de San Pedro. Esta se alza en un precipicio sobre el mar. Cinque Terre se encuentra más lejos en la costa. Cinque Terre quiere decir cinco tierras, y con este nombre se identifican una serie de pueblos. Este es uno de ellos, Manarola. Las casas se alzan unas junto a otras agarrándose del precipicio. Cada casa está pintada de un color diferente para que los habitantes puedan reconocer su hogar mientras trabajan en el mar. Se cree que estos pueblos fueron construidos alrededor del siglo XI. Sin embargo, el camino que conecta este pueblo con el siguiente se completó solo en 1920. El único medio de transporte a otros pueblos era el barco. Así, cada aislado pueblo dependía enteramente del Mediterráneo. Corniglia está localizado en la cima de un acantilado unos 100 metros sobre el nivel del mar. Las estrechas calles han permitido que se cree un verdadero espíritu comunitario. Este es Monterroso al Mare, una destinación turística muy popular hoy en día. Solía ser un pequeño pueblo que vivía de la producción del vino y la pesca, pero que está hoy lleno de hoteles. Los mejillones de aquí son carnosos y deliciosos. Los mejillones fritos con limón son ricos, pero lo que es especialmente recomendable en esta zona son los mejillones cocidos en una salsa de tomate fresca. Esta es comida hecha en casa de la que la mamá estaría orgullosa. Los turistas en Italia deben hacer una parada aquí, y por qué no en una embarcación. Estos pueblos considerados patrimonio de la humanidad se aprecian mejor desde el mar. Gracias por ver el video.